Bueno, os contamos un poco sobre qué consiste un poco la oferta formativa y cómo enseñamos o cómo os ayudamos a aprender en la tecnocreativa. Chema ya lo ha avanzado y también Marta antes que nosotros tenemos una metodología que te permite trabajar y sobre todo estudiar mucho de forma online y de tal manera que se pueda adaptar mucho a vuestras necesidades o itinerario que podáis seguir. Lo comentaba una compañera, pues cómo poder compatibilizar a lo mejor dos disciplinas y luego muy importante que nosotros en el fondo estamos enfocados a lo que llaman los británicos el lifelong learning, que es acompañaros de la manera que podamos ser más útiles en toda vuestra vida profesional. Yo creo que al final, evidentemente, cada una de nuestras profesiones no puedes dejar de formarte. La tecnología te permite ahora mismo también una formación mucho más flexible. Y nosotros, aunque nos encanta la presencialidad, hemos podido llegar al punto que puedes aprender alta costura en tu casa y online. Que parecía imposible, pero nos lanzamos a hacerlo, está funcionando y evidentemente no podemos suplantar la fuerza de la presencialidad y la magia que tiene la presencialidad. Y la unión que hace, pues cada vez que haces un curso, pues hacer amigos, contactos profesionales, en vuestro ámbito que hay tanto freelance también se suele mover. Y eso, evidentemente, intentamos tener otras herramientas como es Discord, ¿vale? Los que lo habéis utilizado, es una herramienta fantástica que usan, que la hemos heredado de los gamers, ¿vale? Si tenéis algunos hijos o sois jugadores de videojuegos, Discord es el sitio para, ahí Diego dice que sí, es un espacio, digamos, donde es esto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros lo hemos utilizado profesionalmente. Toda la organización se comunica por Discord y te permite también, pues, tener tus aulas más privadas con los profesores y el resto de alumnos para seguir lanzando preguntas. Y luego tenemos una comunidad abierta, ¿vale? Os animamos que os metáis, que donde la gente también comenta sobre las últimas novedades y tal. Eso es lo que estamos acompañando. Entonces, ¿cuál es nuestra reflexión? Nos gustaría, evidentemente, hay momentos en la vida donde toca aprender y donde toca dedicarte y donde toca el esfuerzo, porque, evidentemente, la formación es de esfuerzo y normalmente suele ser un esfuerzo que por nuestro, digamos, si ya estamos, ya hemos pasado la carrera o incluso hemos hecho un máster, toca compatibilizarlo con el trabajo. Y hay otros momentos donde consideramos que también podemos acompañar con inspiración de un tipo de formación más inspiradora o más divulgativa, ¿vale? Por eso os cuento también que hemos lanzado los canales TV, ¿vale? Porque, en el fondo, aquí veis una parte mucho más de clase, pero si veis a nuestros compañeros, estamos metidos en producción audiovisual. Tenemos, esto es un plato y rodamos y rodamos cursos, capítulos, incluso nos hemos animado a los canales TV, ¿vale? Entonces, os lo cuento un poco rápido. Si entráis en la web, os vais a encontrar que hay dos grandes bloques, canales TV y cursos. Y en cursos, los ordenamos así, ¿vale? Masters, bootcamps, cursos de experto, cursos, microcursos y ejercicios y tutoriales. ¿Por qué están así ordenados? Porque en el fondo refleja también lo que os decía antes. Tú puedes ya haber cursado un máster, haber hecho unos cursos y que tienes ejercicios y tutoriales o microcursos que te ayuden a seguir aprendiendo. Cápsulas un poco más pequeñas, ¿vale? Cursos más pequeños que te permitan seguir aprendiendo o especializándote. Si has hecho un curso de moda digital, pues de repente encuentras un microcurso específico sobre vestidos, sobre faldas, sobre pantalones. Entonces te enseña el patronaje específico que tienes que hacer en digital y evidentemente es lo que no te han podido contar durante ese proceso. Incluso esos microcursos ayudan mucho a la gente que hace másters o cursos de experto, porque cuando haces un trabajo de fin de máster, tienes estos microcursos que te ayudan específicamente en esto. Si alguien ha estudiado una carrera o un máster y cuando te enfrentas al trabajo final, pues de repente hay cosas que no te han dado. Entonces tienes que enfrentar a cómo resuelvo esto si nadie me lo ha dado. Esto lo refleja los microcursos. Si vamos a los grandes, ahora os cuenta un poco más Jaime, en el caso de los másters, pues mira, tenéis, ahora mismo tenemos estos en marcha y esto sería un caso pues ya mucho más dirigido a alguien que realmente lo que quiere es una doble cosa. ¿Para qué? Yo os diría lo que más sirve un máster. Empleabilidad pura. Pasas de querer formarte una cosa a terminar después de seis meses con un portfolio lo más profesional posible. No estoy descubriendo la pólvora, los másters para lo que sirven. En un momento dado, tener un paso bastante adelante. Tenemos bastantes alumnos un poco más jóvenes que han terminado la carrera y necesitan el máster para ese paso y algunos no tan jóvenes que dicen, venga, yo esto lo tengo claro, me quiero especializar y evidentemente tienes un título. Sales con un, digamos, con un portfolio bastante más amplio. ¿En qué estamos ahora centrados? Máster en vestuario para cine y televisión, que lo tenemos en modalidad presencial y online y es híbrida. O sea que si eres presencial y un día te vas de vacaciones o estás trabajando en otro sitio, lo puedes seguir desde casa. Y muchísimas personas que, como sabéis, más en el mundo de las industrias creativas, Madrid tiene bastante, pero también Cataluña es súper fuerte, en Levante, tenemos muchísimos alumnos de fuera. De hecho, a lo mejor de Madrid, pues que puede ser un 20% de nuestros alumnos. A lo mejor de Madrid. Y luego, sobre todo, los alumnos de fuera de España que también nos acompañan. Máster en vestuario para cine y televisión. El que quiera ser ya patronista industrial o se quiere meter nuevas en el proceso de industrialización, tenemos, de hecho lo hacen aquí, trabajan de mesa a los diferentes softwares que hay dentro de 2D y de 3D. Aquí hemos hablado mucho de alta costura, ¿vale? Esto es un poco también nuestro máster, que en el caso del máster solo es presencial, ¿vale? Y luego tenemos también máster en moda digital, 100% online. Y acabamos de poner en marcha también el máster en sostenibilidad y emprendimiento para la industria de la moda, ¿vale? Es un máster especializado para, tanto si son personas que se quieren dedicar a la sostenibilidad dentro de departamentos de empresas de moda, personas que van a emprender en el mundo de la moda y quieren incorporar la parte de sostenibilidad, o para un montón de profesiones que hemos identificado que les interesan. Compras, comercial, todo lo que tiene que ver con definición y desarrollo jefes de producto, ¿vale? En toda la cadena, incluso logística. Cómo incorporar la sostenibilidad en todo el ciclo de vida del producto. Eso es lo que estamos desarrollando. Y en el caso de máster también, y en algún caso de expertos, va a contar Jaime, que hemos puesto en marcha también un sistema de becas. ¿Vale? ¿Se lo quieres contar tú? Sí. Sí. Bueno, pues como viene el producido Ignacio, yo soy el primer contacto, bueno, ahora me estáis viendo, pero normalmente suelo hablar por teléfono con la gente que llama a la escuela. Y pienso que es muy, que es fundamental porque la mayoría son gente que ya ha estudiado diseño. Hay muchos perfiles que vienen de grados de diseño de moda. Luego me gustaría añadir una cosa que personalmente a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho, disfruto mucho porque estoy notando que hay un creciente interés en perfiles que vienen de ámbitos distintos, que a lo mejor tienen formación en arquitectura, tienen formación en marketing, tienen incluso gente alogados, vamos, alogadas, pero que han tenido siempre pasión por la moda y creo que vivimos en una época muy interesante, muy rica y transversal en el sentido de poder asimilar otro tipo de conocimientos, esto lo digo porque animo a esos perfiles que muchas veces me transmiten como unos textos miedos o de celos, pensando que no van a ser capaces, a que se acerquen a nosotros porque estamos enfocados no solamente al mundo de la moda, sino al mundo de las industrias creativas, entendiendo la creatividad como algo que a día de hoy es bastante más amplio, un concepto muy interesante y bastante más amplio, yo creo que es una gran época para experimentar y llevar, sobre todo, principalmente para gente que quiere emprender y que se está acercando a nosotros por eso, porque tiene idea de hacer sus propios proyectos y les podemos ayudar desde ese punto de vista. En cuanto al tema de las ayudas, nosotros lo que hacemos, que es muy importante, es mantener una buena conversación con la persona, primero para conocer bien cuáles son sus necesidades formativas, porque no todo el mundo necesita un máster, por ejemplo, por eso también tenemos los cursos de experto, pero en caso de que así sea, pues es definir muy bien qué máster y en qué condiciones. Entonces, lo que hace la escuela es, yo dividiría dos bloques, que serían las disciplinas digitales, donde entra el máster en diseño de moda digital y el máster de patronaje industrial y moda 3D, para el que tenemos una beca específica que hemos creado, que facilita que todos esos perfiles, que en algunos casos llevan unos años de experiencia ya ejerciendo su profesión, y en otros, gente recién titulada, tenga un poco más de facilidad en esta inmersión digital, en esta alfabetización de procesos digitales. Y es una beca que es, bueno, yo creo que es sustancial, porque se trata de un 31% de descuento, y que está sujeta, bueno, pues a unos plazos determinados de tiempo, para eso pues hay que hablar conmigo, definimos muy bien qué necesidades tiene esa persona, y entonces ya fijamos, como digo, unos plazos, pero podemos ayudaros gracias a estas becas, ¿no?, a la beca digital. Y en el caso, por ejemplo, del máster de vestuario, aparación y televisión, o el máster en técnicas de arte y postura, estamos utilizando un planteamiento similar, con un plan que denominamos el LIBER, que es un sistema de matriculación temprana, que permite a la persona organizarse con unos a meses vista, antes de que comience el máster, ahora las próximas convocatorias están fijadas para septiembre y octubre, la mayoría de los másters empiezan el 24 de octubre, y gracias al plan del LIBER, se permite que la persona pueda asegurar su plaza, o sea, conseguir una plaza, porque por suerte está funcionando bastante bien, hay bastante demanda, como tenemos mucho contacto con la industria, sabemos, la ciencia cierta, que la industria necesita perfiles que estén habilitados de una manera tan técnica como lo que escogemos nosotros, y eso redunda, como ha dicho antes Ignacio, en la integratividad, al final, nosotros, yo siempre digo lo mismo cuando hablo con la gente, tenemos un ojo puesto en las necesidades de la industria, y otro directamente en el empleo, o sea, son vasos comunicados, o sea, que todo esto tiene que tener un sentido realmente pragmático, claramente, y bueno, pues como digo, gracias al plan del LIBER, que es un plan de matriculación temprano, también podemos aplicar una beca de un 30%, que pienso que también nos ayuda bastante y rebaja mucho el coste, entonces, a la gente que me esté viendo en casa, pues les apuntó a ponerse en contacto conmigo, que sería como esa primera toma de contacto, yo estoy de lunes a viernes, por cierto, de 11 a 8, y se puede tener que tener en la web, que es muy sencillo. Y bueno, pues nada más, luego de todas formas, para etapas distintas a lo largo del año, la escuela de base contempla determinadas ayudas al estudio, y lo que hacemos es, al igual que le dedicamos mucho tiempo y mucho cariño a perfilar muy bien las necesidades del profesional o del recién titulado, también lo hacemos con la cuestión de los pagos, ¿no? de los plazos de pago y todo este tipo de cosas, que la persona es un mundo y tiene unas necesidades temporales o en el momento en el que estoy. Entonces, si es un perfil que se puede acoger a un plan de matriculación temprana, temprana, perfecto, pero si no entra dentro de esos parámetros, siempre intentaríamos encontrar una manera de poder ayudar a la persona para que pueda seguir formándose de la mejor manera, o sea, recibir esa formación de calidad, y siempre intentando, bueno, pues ofrecerle algún tipo de ayuda al estudio. Eso ya sería una cuestión de hablarlo conmigo o personalmente. Entonces, es un poco como definimos. Sí, de hecho... Se me olvida una cosa muy importante, pero que me encanta. Como siempre estamos buscando planteamientos creativos en todos los sentidos, incluyendo facilitarle a la gente que pueda acceder a estos estudios de calidad, estamos súper orgullosos porque acabamos de tener un acuerdo con la ONCE, con la Fundación ONCE, Sí, con la Fundación ONCE, que permite a personas que tienen un 33% de discapacidad acceder a una beca que cubre el 80% del coste de los másters. Muy bien. Y, por último, es un proceso de comunicación a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Luego os cuento. Hay unos programas intensivos que son los bootcamps, en todo lo que es programación y todo lo que es tecnología están creciendo mucho, y hemos desarrollado dos bootcamps que son intensivos. Son nueve semanas, mañana y tarde, trabajando intensivo para que termines a las nueve semanas con el proyecto ya hecho, ¿vale? Es un proceso de bootcamp, es una palabra que usan los americanos, que eran las películas de guerra y de Vietnam. Os acordáis que los pobres soldados que les enviaban y en dos semanas los tenían que tener preparados para poder disparar, ¿no? Aquí es mucho más amable, por supuesto, no queremos que nadie se vaya a la guerra, pero es un punto de trinchera, ¿vale? De trinchera tecnología, de poder sacarlo muy rápido. ¿Que sales en nueve semanas igual que seis meses de máster? No, no lo podemos asegurar, pero por lo menos es para perfiles que tienen ese tiempo para dedicarse mañana, tarde y mucha noche a trabajarlo de manera intensa, ¿vale? Uno que tiene más que ver con... Este sería, digamos, un poco más parecido al máster que tenemos, de moda digital y uno relacionado con diseño y tecnología. Por otro lado, luego tenemos los cursos de experto. Aquí estamos hablando los anteriores, mientras que los másters son de seis meses, los cursos de expertos son de cuatro y estos son todos full online. Entonces, lo que hicimos fue agrupar en su momento varios cursos que conectados te hará una especialidad más grande, un momento de expertise un poquito más importante y lo que hacemos es que en vez de que sean tres cursos independientes con sus trabajos, los encadenamos con un trabajo bastante cercano de un tutor para que desarrolles un poco todo lo que es estos tres cursos en un proyecto global. Frente a lo que es el máster, tiene menos materia, menos profundidad, pero sí que al final terminas con... Si lo tuyo es una disciplina que, por lo menos, por ejemplo, tiene que ver con moda 3D, pues ya es un curso bastante intenso para poder meterte. Si es uno relacionado con el mundo del visual merchandising, pues lo mismo, lo añades. Si, por ejemplo, alguno de vuestros compañeros se enamora de patronajes del modelaje y me quiero dedicar, en vez de empezar por el curso 1, 2 y 3, haces tu curso experto completo y terminas, digamos, con tu propio porfolio de proyectos que luego puedas usar ante el empleo. Evidentemente, claro, cuando vienen a nosotros las compañías, o por ejemplo ahora que tenemos muy buena relación con compañías como Mango, como Inditex, algunas de las grandes o algunas más pequeñas, nos comentaba una compañera que nos da una alegría que está trabajando en un taller de alta costura, también que le han empleado, pues evidentemente, si tú vienes a haber hecho un máster o un curso experto, digamos, son los primeros currículums que ellos se van a empezar a leer. Esto es, como ya sabéis, el mundo del empleo, pues evidentemente, si tienes una pila de currículums y algunos son de la tecnocrativa, pues en el fondo, los primeros, los que tienen, digamos, una posibilidad de tener un amplitud más grande, pues el que son desde el máster o los cursos de experto. Pero la realidad es que, por ejemplo, como los másters son de este año, hasta ahora todo el mundo que se ha ido empleando, vienen de curso de experto o de cursos, ¿vale? Este es un proceso en el que nosotros vamos incorporando nuevos programas y los vamos adaptando. Todos tienen una raíz común, los profesores pueden ser un poco compartidos, pero lo que intentamos es adaptarnos a lo que os decíamos, según vuestras necesidades, tanto de tiempo como expectativas de, digamos, de currículums, como económicas, porque evidentemente todo esto tiene diferente una cantidad, por mucho que os podamos ayudar, no es lo mismo un máster que un curso concreto, pues que podáis seguir aprendiendo en este contexto, ¿vale? No voy a seguir mucho más con cada uno de ellos para que los veáis y luego los cursos, ¿vale? Que antes la compañera comentaba un poco de lo de las tallas. Entonces, cursos tenemos muchísimos. Si os fijáis, de cada disciplina las tenemos ordenadas por grupos, unos más relacionados con el mundo del metaverso, otros con alta costura, otros especializados en técnica y lo que hacemos es que cada uno de estos cursos damos varias posibilidades o varias tallas, ¿vale? Si, por ejemplo, entramos en uno como patronaje masculino, por ejemplo, de nuestra compañera Marucha, pues en este caso tú tienes los mismos contenidos y lo puedes cursar de cuatro maneras. Todos los cursos se componen de materiales pregrabados con una producción de altísima calidad, ¿vale? Que es, imaginaros, lo que tardarías en una hora de una clase presencial, nosotros lo cubrimos en más o menos 15 minutos, porque está producido para que tú vayas avanzando, pausando, trabajando, avanzando, pausando, con muy buena calidad de imagen. A partir de ahí, este curso te lo puedes comprar así. Tú eres una persona que tiene un punto, yo os diría, un poco autodidacta o que es un curso que quieres tener o es un poco complementario. En versión pregrabada lo vas haciendo a tu ritmo. Para personas que les interesa tener acceso con el profesor, pero no quiere entregar un proyecto, no hace falta que se titule, talla M. Talla M es, además de las clases pregrabadas, tú tienes más o menos un estándar como de cinco clases en directo, en las que sí que te conectas online y puedes lanzar preguntas, trabajar directamente con el profesor. Si un día te la pierdes por cualquier cosa, queda también grabada y la puedes tener durante un tiempo. Y luego las tallas L y XL es ese mismo curso, yo me quiero titular y sobre todo quiero tener la oportunidad de presentar mi trabajo y tener el feedback y ponerte un poco más de presión en el trasero de lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Yo os diría que muchos tallas S, pues es un poco más para verlo y tal. Y ahora os contaré otra modalidad que también te permite picotear un poco de cursos para saber con qué tienes. Pero muchas personas lo que han empezado es por alguna tarifa plana o por la talla S y al final ha dicho, sí, esto es lo mío, entonces me doy el paso hacia el siguiente paso. La única diferencia es que la talla XL la tienes para siempre siempre vais a poder tener ese curso online con todos los materiales y la talla L en el momento que terminas y entregas el proyecto, ya se termina. Si has entregado un proyecto y el profesor considera que eres apto, te ponen una nota, tienes tú aprobado hasta una A y tienes tu título tecnográfico, es un título propio. Por lo tanto, nosotros solo titulamos a personas que han acreditado, que han podido hacer el curso. Nosotros podemos saber si habéis visto las clases o no, pero en el fondo para la titulación es esta. Entonces, si queréis un curso concreto, esta modalidad es muy económica, es muy buena y para hacerlo. En el momento que ya sepáis que una serie de cursos encadenados y queréis realmente un título más grande, yo me pensaría si empezamos directamente ya con el curso experto, porque eso te permite hacerlo. Y luego también lo que te pasa es, cuando ya te marca un curso experto, aunque sea muy flexible porque puedes trabajarlo en diferentes horas, pero te va marcando una pauta, es decir, estos cuatro meses me ordeno un calendario, lo voy desarrollando, lo saco y lo desarrollo por completo. En otros casos, pues evidentemente, si al final estás pensando en que lo vas a hacer en dos años tranquilamente y haciéndolo a tu ritmo, pues vas cogiendo cada uno de los cursos. También es lo que os decía, también tiene que ver mucho con la empleabilidad. Si es algo para aprender tú solo, busca un poco de todo lo que tenemos. Si os fijáis, yo creo que, no sé si nos hemos vuelto locos o qué, pero hemos querido hacer una fórmula de estudio lo más flexible posible y adaptada a cualquier caso. Entonces, escoge un poco lo que queramos. Hay Jaime o Maite o cualquiera de nuestros compañeros, os pueden contar un poco más, nos contáis vuestro caso y os decimos, ¿por dónde empezamos? Ya hemos empezado a tener algunas charlas sobre este tipo de cosas. Y luego, como también por eso os decía que estamos un poco locos, nos hemos hecho otra fórmula adicional, que son nuestros planes de suscripción. Entonces, estos son un poco estos planes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Planes en los que tú puedes también, el plan pro significa poder tener acceso a todos los cursos pregrabados. Y aquí tenemos una oferta que por 90 euros durante tres meses los tienes. Entonces, como no puedes ver todos los cursos y hacerlos todos a la vez, sí que te ha ido para decir, voy a empezar alguno, ¿vale? Voy a ver cómo funcionan, los voy a ver un poco por dentro y a partir de ahí, luego ya decidiré en cuál me titulo, ¿vale? Hay personas que llegan con nosotros con este plan durante muchísimo tiempo. Te permite empezar de una manera bastante activa. El plan Aprende, no tienes acceso a todos los cursos, pero sí a todos los ejercicios y tutoriales. Muchos alumnos nuestros lo que han hecho es hacer uno de los cursos y decir, venga, me quedo con un plan que si os fijáis es bastante económico y sigo teniendo pequeños cursos a los que yo puedo hacer. Entonces, ejercicios tutoriales y microcursos que os encontraréis en la plataforma es bajo suscripción, ¿vale? Yo creo que si todos tenéis Netflix o similares, pues estamos en precios que tampoco estamos tan lejos. Pero estos dos son más de esfuerzo, ¿vale? Los podéis ver cuando queráis, son más de ponerse. Y cuando os digo que este no es tan de esfuerzo, este es el plan TV, ¿vale? Y este es una cosa que nos estamos lanzando y le estamos dando velocidad. Si tienes el plan Pro o el plan Aprende, también tienes el... Entonces, estamos lanzando una serie de canales sobre cada una de las temáticas que vamos sacando y donde estos ya no son tanto de trabajar o desarrollar. Por ejemplo, si os gusta el mundo de Historia de la Moda, además de los cursos de Lidia, que ya sabéis que al final que es importantísimo conocerlo, pues tanto Lidia como en otro canal también que hace con Isabel, ¿vale? Que os pueda contar más, que es puntada. Al final lo que hacen es capítulos que puedas ver en casa más tranquilamente. Te lo lanzas a la tele y puedes estar viendo tranquilamente mientras cocinas, mientras te mueves, en el coche te lo pones solo en sonido. Son capítulos mucho más de inspiración y más de poder ver, ¿vale? Pues si os fijáis, pues estos son fórmulas en las que de alguna manera podéis seguir vinculados con nosotros de diferente manera y no siempre decir, vale, ahora tengo que estar en momento de aprender, de tomar apuntes y ponerte a trabajar, ¿vale? Son diferentes metodologías. Como son muchas cosas que os estoy contando, yo os animo a que os miréis la web y lo miréis un poco en detenimiento y a partir de ahí, muy importante, cada vez que tengáis una duda o lo que sea, lo podamos ver juntos.